A continuación, Enfoques, Periodismo de Investigación, llegará a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de La Inmaculada de Toda la Vida. Farmacia San José, con la calidad de siempre. DIMERSA, Empresa San Martínense, símbolo de calidad y garantía. Con Selva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. M.I.N. Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Laide, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Furatos y Aceite Ideal. MADE, materiales, aditivos y derivados para la construcción. Corporación Migaza, librería y cómputo. Polos ADA, calidad y distribución. CPEBAN, estudia y trabaja a la vez. CPEBAN, estudia y trabaja a la vez. ¿Cómo están señoras y señores? Muy buenas noches Bienvenidos a su programa periodístico Enfoques En este fin de semana, gracias por permitirnos ingresar a cada uno de vuestros hogares Ha sido una semana intensa, una semana con debates Una semana que de verdad nos deja muchas interrogantes Muchas cosas que pensar respecto al tipo de candidatos que tenemos para la región De esto vamos a hablar más adelante sin duda Pero también con una inmensa preocupación porque este lunes se inicia la huelga general indefinida Que están anunciando los productores de arroz no solo en la selva peruana Sino también en el norte del país, cuáles van a ser sus consecuencias Vamos a dar cuenta, detalles de lo que dice el pronunciamiento del decreto de paro Así que a tomar nuestras previsiones Pero ojalá de verdad que están en todo su derecho de hacer su medida de lucha Su medida de protesta Los agricultores de nuestra región y el país Siempre y cuando también se respete el derecho al libre tránsito Por toda la región, por las carreteras de nuestro país En fin, hay de verdad mucha preocupación por la forma como se vaya a desarrollar esta medida de lucha Vamos a iniciar con el programa Ya estamos casi en cuenta regresiva para el proceso electoral del próximo 7 de octubre Vamos a elegir gobernadores en el país, alcaldes, provinciales, distritales Y los candidatos hacen noticias Y en este programa vamos a seguir hablando de candidatos Les guste o no les guste Eso es, bueno, como dije y conversaba con algunos Dependiendo del cristal con que cada ciudadano, cada televidente vea un reportaje Nosotros aquí vamos a seguir cumpliendo nuestro trabajo como lo hemos hecho durante todos estos años Todos estos años Y voy a repetir y nos enorgullece decir que vamos a cumplir 18 años Y en enero, ¿cuántos procesos electorales no hemos vivido en este programa? ¿Cuántos? Muchísimos procesos electorales Para elegir alcaldes, para elegir presidente regional, ahora gobernadores Para elegir congresistas Hemos participado a veces en transmisiones a través de Vía Televisión En el último proceso Y que también, por supuesto, usted va a ver todas las incidencias El próximo 7 de octubre desde el canal de Vía Televisión Así que en cada proceso electoral Cuando se habla de algún candidato Los culpables son los periodistas Esos vendidos periodistas Seguro hay alguien detrás que los paga Es cuando el candidato de quien se habla es de su agrupación Ahí se sienten los ofendidos Por Dios, esta odiosa Tiene algo personal Pero si hablan del contrario Es decir, del candidato que no es de su agrupación política ¡Bravo! ¡La mejor periodista! ¡El mejor programa! Ahí pues no, ahí somos los mejores Pero de eso nosotros ya estamos curtiditos Todos quienes integramos este programa Así que seguirán diciendo la regalada gana Nos seguirán diciendo samba, canuta y todo Pero aquí estamos paraditos De pie con la responsabilidad Que sabemos asumir en cada proceso electoral Vamos a hablar de un candidato Que ya fue alcalde Él ya dirigió los destinos de su distrito Y estamos hablando de Tabalosos Él es candidato de fuerza comunal Y ha sido sentenciado Si bien es cierto que su tema Es decir, él ha perdido acá en primera instancia Ha perdido en segunda instancia Fue a la sala Hoy su caso se encuentra en casación Pero todos están sorprendidos Como una persona sentenciada e inhabilitada Sencillamente Siga queriendo ser alcalde de este distrito Adelante con el tema A la sombría lista de candidatos Que podrían ser excluidos En estas elecciones regionales Y municipales 2018 en San Martín Se suma el candidato del distrito de Tabalosos Señor Jorge Luis Vázquez Velázquez De las filas de la organización política Fuerza Comunal Y es que a este candidato Su pasado parece precederlo Ya que según esta resolución judicial Número 21 Del 14 de septiembre del año 2016 Lo sentencia A cuatro años de pena privativa De la libertad de carácter suspendida Y a la inhabilitación Para ejercer cargo público Por una serie de delitos Cometidos durante su gestión Como exalcalde Del mismo distrito Al que hoy pretende postular Yo soy el abogado Que he llevado el proceso Desde un inicio Toda vez que Durante su gestión Autoridad Periodo 2011-2014 Él cometió un abuso Usurpando propiedad privada Es decir De un club de mares Denominada Luz Estela Valdales de Cueva Efectivamente Según este mismo documento A Jorge Luis Vázquez Velázquez El poder judicial Lo sentenció En una primera instancia A cinco años De pena privativa De la libertad suspendida Por los delitos Contra la administración Pública En su modalidad De abuso De autoridad Contra el patrimonio En su calidad De usurpación Agravada Y por el delito Contra la fe pública Por el uso De documentos falsos En agravio Del club de madres Luz Estela Valdales Cueva Cuando Jorge Luis Vázquez Era a un alcalde Del distrito de Tabalosos Asimismo Esta misma sentencia Le recae A David del Águila González Y al ex regidor Adolfo Alba Ramírez La población Conoce El primer caso Que hubo Acá en Tabaloso Cuando era alcalde Por una supuesta Apropiación ilícita De un local De un club de madres Que el mismo fiscal Ha puesto esto En la denuncia Y eso ha hecho De que se emita Una resolución Sancionando A estos señores No solamente a él Sino también A un regidor Que es el profesor Ha sido el profesor Adolfo Alba Ramírez El mismo Que ha sido Sacado de su puesto Por esta cuestión De la sanción De cinco años Y después Ellos han apelado Han bajado Un año más Y han sido cuatro años Lo cierto es que Este señor Juntamente con su gerente Municipal En su gobierno Y otros Trabajadores Son cinco Que han sido Sancionados Y hoy están pagando Una reparación civil Y nosotros No entendemos Acá por qué Es que está Participando en las elecciones Si en la resolución También dice Que se Que se abstenga En cuanto se refiere A ciertas reglas De conducta Pero vemos que Libremente está Participando en las Continuas electorales Esta sentencia Fue apelada Por los involucrados Entre ellos Jorge Luis Vázquez Velázquez Sin embargo Dicha apelación No procedió Emitiéndose Esta resolución Que confirma La sentencia Pero Reduciendo De cinco A cuatro años De pena privativa De la libertad Suspendida En lo demás Todo quedó Conforme a la primera Sentencia Asimismo Tiene Pesa Sobre ellos Una Una Penalidad De 15 mil Soles De reparación Civil Por el daño Causado A las Asociadas Club de Mares Luces Tela Valdales De Cueva Al parecer Al candidato Distrital Por la pirámide Esto no parece Quitarle el sueño A Jorge Luis Vázquez Velázquez Lo encontramos Muy optimista En su vivienda Del distrito De Tabalosos Lugar donde También funciona Su local De campaña Al abordarlo Esto es lo que Nos dijo Este Efectivamente Esto Este Todavía está en proceso Como le digo Si bien es cierto La casación Es un derecho Que Que Nos ampara A todo Este A toda persona Que Podamos tener Este Sentencia A nivel de Segunda instancia Pero Esperemos Esperemos el resultado Y yo Este Espero también El resultado A nivel de región Hay una En la sala De apelaciones Este Decidieron Este Digamos Este Liberarme De cierto Delito Pero a nivel De De la Corte Suprema Todavía No Encontramos La respuesta Ya está Condenado En segunda Instancia Por lo tanto Él está Su condena Está en ejecución Consecuentemente Esa condena Está Cumpliéndolo Y una persona Que cumple Condena Está Confirmada Su condena Es decir Para él La casación Es un proceso Que aún lo mantiene En campaña Pero ¿Cuál es la opinión Legal de un especialista? Lo que tengo a la mano Es una sentencia De vista Emitida el 14 de septiembre Del año 2016 Por la sala penal De apelaciones Contra El señor Jorge Luis Vásquez Velásquez Y otros Por la comisión Del delito De usurpación Agravada Y esta sentencia Confirma Una condena Revocándola En el extremo De la pena impuesta Le cambia De cinco años A cuatro años De pena privativa Pero suspendida En su ejecución Sujeta a reglas De conducta Se entiende Que a partir De esto Si uno No está conforme Evidentemente Con una sentencia De emitida Para una segunda instancia Tiene la posibilidad De presentar Un recurso De casación Y esto es efectivamente Lo que ha hecho El señor Jorge Luis Velásquez Se ha presentado Un recurso De casación Y ha sido elevado A la corte suprema En la corte suprema De lo que se ve De la lectura De estos actuados Es que ha sido Declarado inadmisible En un extremo Pero en otro Ha sido admitido Y hasta la fecha Según el reporte Del sistema judicial Todavía esta casación No ha sido resuelta Lo que significa En buena cuenta Que todavía no se ha constituido Cosa juzgada Que esta cosa Que se ha impugnado Todavía no está resuelta Consecuentemente El señor Jorge Luis Vázquez Velásquez Al no tener Un antecedente penal Estaría habilitado A participar Dentro de una contienda electoral En la semana anterior Ellos han presentado Una tacha Y luego el jurado Le ha puesto De manifiesto Que es Ya en destiempo En destiempo Y eso no ha prosperado Entonces Ahora nosotros No entendemos Por qué Sigue en carrera Sigue en carrera Teniendo estas cosas Sin embargo Ni el abogado Ni nosotros Conocíamos Antes de la realización De esta entrevista Esta resolución Del jurado electoral Especial de Moyo Bamba Se trata De la resolución Número 01541 Que consideraba Que En el formato De declaración De hoja de vida De Jorge Luis Vázquez Velásquez Candidato A alcalde Distrital De Tabalosos En la provincia De Lamas Por la organización Política Fuerza Comunal Existen Inconsistencias En la información Consignada Por lo que Con esta misma Resolución De fecha 10 de septiembre 2018 Es decir Hace menos De una semana Justo en el desarrollo De este informe El jurado electoral Especial de Moyo Bamba Resolvió Incoar Es decir Iniciar procedimiento De exclusión En contra De Jorge Luis Vázquez Velásquez Justamente Por no señalar Dentro de su hoja De vida La existencia De esta sentencia Judicial ¿Por qué Usted No cumplió Con dar cuenta De esa sentencia Consentida Que tiene Dentro de su hoja De vida? Bueno Si he cumplido Si la edad Si la Si lo expresé Está en la hoja De vida Y bueno Este Precisamente Por ello También me solicitaron Este Me plantearon Una solicitud De tacha ¿No? Pero este El jurado Electoral Especial De Moyo Bamba El día 18 de agosto Si no más recuerdo Este Me dio la razón O sea Si Si se había Este Si habíamos dado cuenta En la hoja De vida ¿Usted se asegura De eso? Si Precisamente Hemos dado En la parte De anexos Donde Precisamente Lo señalo El tema Este Del proceso Abierto A pesar de que El señor Jorge Luis Vázquez Diga que aún Sigue en carrera Política Esto Parece No ser tan cierto Pues en búsqueda Virtual En la página Del jurado Electoral Especial De Moyo Bamba La hoja De vida De este Candidato Ya no está Ha sido Tachada Solo se puede Ver Los nombres De quienes Lo acompañaban Como sus Regidores Así se Confirma Con esta Página Virtual Si Efectivamente Él no puede Asumir No pudiera Asumir Esta Función Toda vez Que Que Lo establece Bien claro Que está Inhabilitado Por cuatro Años En consecuencia Durante Hasta el 2020 Septiembre 2020 Estaría Pues sin Ejercer cargo Alguno La exclusión De este Candidato Podría ser Cuestión De tiempo El hecho De haber Pretendido Negar Su Sentencia Por Usurpación Agravada Abuso De autoridad Y falsificación De documentos Hoy le juegan Una mala Pasada No No sabemos Lo que realmente Vaya a ocurrir En los próximos días Porque Se han hablado De muchas Exclusiones Pero esta semana También ha salido La resolución A favor De dos candidatos Regionales Y estamos hablando Del doctor Pedro Bogarín Vargas Y también Del señor Mardonio Del Castillo Ellos Por ejemplo Tenían Una tacha Sin embargo Cuando muchos Creían Y pensaban De que La suerte Ya estaba echada Sin embargo El jurado Nacional de elecciones Ha resuelto A su favor Igual La situación También Se conocía Por ejemplo Que se había presentado Tacha Ya en estos días Nada más De dos candidatos Del señor Manuel Aguilar Y del señor Walter Grundel Pero Si se les ha dado Pase A los Otros dos candidatos Creemos Que los nueve Finalmente Van a estar En el partidor Y con lo que Corresponde Al candidato De fuerza Comunal En Tabalosos Provincia De Lamas No sabemos Que es lo que va a ocurrir Con este candidato Pero es importante Que la población Conozca Que hay sentencias Ya en su contra En dos instancias Primera y segunda instancia Cada en casación Recuerdo claramente De este tema Que finalmente Terminó sancionándolo En el poder judicial Y fue un tema Que nosotros Habíamos abordado Por el abuso De autoridad Que este señor Cometió En su momento Y dos instancias Judiciales Así lo confirman A veces creen Que cuando son alcaldes Pueden hacer Lo que les da la gana Y no es así Y yo de verdad Ojalá Como ciudadana Yo quisiera Algún momento Pensar Que las cosas Van a cambiar Que el sistema judicial Y las leyes En cuanto a los temas Electorales Van a seguir cambiando En el país No puede ser Que gente sentenciada O gente procesada Que tenga Por lo menos Una investigación En el poder judicial Así de fácil Postule Imagínense Hay en el país Cuantos quizás Que están con procesos Judiciales Por temas De situaciones Ilícitas Dentro del Estado Y si al final Después de salir Elegidos Se confirma Una sentencia ¿Qué pasa? Ya lo tuvimos Al gato de despensero Y eso es lo que ocurre En el Congreso De la República ¿Cuántos Congresistas Ya no están siendo Sentenciados Y se está pidiendo El levantamiento De su inmunidad Parlamentaria Para que estos señorcitos Puedan cumplir Su sentencia Porque estos señores Pues en este país Tienen corona ¿No? Corona Si eres congresista Y si eres uno Dos, tres, cuatro veces Consecutivos Es decir Quince, veinte años Y tienes una sentencia Jamás se va a poder Ejecutar ¿Por qué? Porque tienes A esa ley Bendita Entre comillas Que te sirve Pues para que Seas inmune A cumplir realmente Con La sentencia Que te puede dar El poder judicial Y ojalá De verdad Que cambien Estas cosas Por eso es que Desde el Congreso Se hacen los locos No quieren que Haya referéndum No solo para No reelección de congresistas Sino para la modificación Que se tiene que hacer Del sistema judicial Mismo De toda De toda la reingeniería Que se necesita En el sistema judicial En el país Queremos que las cosas Cambien Pero hay que empezar A conocer Que tipo de gente Elegimos Así se molesten Y enojen Los del partido Ahorita El fuerza comunal Estarán enojados Molestos Diciendo Mira esta periodista No, tenemos que decirlo Nos llegan los temas Y ahí tenemos Ya lo vamos a compartir Tenemos algunos casitos De acá cerquita Nomás Que nos acaba de llegar Y que también Lo vamos a compartir Claro que sí Claro que sí Estamos en indagación Vamos a seguir teniendo Más temas políticos Pero primero Cumplimos Con nuestra pausa comercial Adelante Enfoques Periodismo de investigación Llega a ustedes Gracias al gentil auspicio Exclusivo de La Inmaculada De toda la vida Farmacia San José Con la calidad De siempre Diversa Empresa San Martinense Símbolo De calidad y garantía Con Selva Todo lo que necesitas Más cerca a ti M&L Distribuidora Distribuidor exclusivo De los productos Live Casinelli Universal Aceite Sao Puratos Y aceite ideal MADEC Materiales Aditivos Y derivados Para la construcción Corporación Nigaza Librería Y cómputo Polos ADA Calidad Y distinción Asfaltaremos las carreteras Porque conozco tu realidad Y sé cómo sufres Ese es mi compromiso Y estoy preparado Para hacer de San Martín Una región moderna Segura Competitiva Y transparente Este 7 de octubre Marca los mapas De acción regional Pedro Bogarín Gobernador regional Llegó a MADEC El fierro número uno De Brasil Yerdao Con la garantía De Cider Perú Yerdao Es líder En la producción De aceros largos En el continente americano Y una de las principales Proveedoras De aceros largos Especiales del mundo Ahora en Tarapoto En todas sus medidas Encuéntralos Al mejor precio Del mercado En nuestros locales De Juan Vargas 301 Y Jiménez Pimentel 1397 Mave Materiales Aditivos Y derivados Para la construcción Brasil Sí, sí, sí Ahora sí Walter Grundel A la región San Martín Sí, sí, sí Ahora sí Walter Grundel Trabajando para ti Por el pueblo Y por eso Con alianza Para el progreso Este 7 de octubre Marca las 4A Walter Grundel Gobernador regional Farmacia San José Ahora con su nuevo local En el Girón Leóncio Prado 1768 Partido Alto Atención personalizada de siempre Con medicamentos de calidad A precios cómodos Aquí encontrarás Profesionales altamente capacitados Dispuestos a brindarte El mejor servicio en salud Horario de atención De lunes a domingo De 8 de la mañana A 1 de la tarde Y de 3 de la tarde A 9 y 30 de la noche Visítanos en nuestro nuevo local Girón Leóncio Prado 1768 Partido Alto Y en los locales de siempre Girón Lima 282 en Tarapoto Y en el Girón Progreso 169 Urbanización 9 de abril Farmacia San José Con la calidad de siempre ¿Por qué comprar en Conselva? Porque Conselva es una empresa Que privilegia el servicio al cliente En precio Trato Y calidad De los materiales que oferta Genera puestos de trabajo formales Y participa de manera muy importante En el desarrollo económico productivo de San Martín Porque Conselva ha desarrollado en estos años Una metodología de trabajo Capaz de atender tus requerimientos En cualquier punto de la región San Martín Con los mejores precios Y la calidad de siempre No solamente es el precio exacto Y el peso justo También son productos de calidad A través de tus años Conselva Ha demostrado que tiene los productos De mejor calidad Vean ustedes Buen acabado Alta durabilidad Esto es Conselva Calidad a toda prueba Conselva Todo lo que necesitas Más cerca a ti Can A rictas Plata Ya Pu HAR O P Tring Tus стр Tus 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 Nuestra historia comienza hace 58 años. Abrimos nuestras primeras puertas cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia. Iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia. Y con el pasar de los años nos conectamos más contigo, afasteciendo tu hogar con nuestros productos, fomentando una mejor educación y complaciendo tus gustos gastronómicos. Desde entonces hemos crecido con tu familia, con Tarapoto. Nos expandimos para estar más cerca de ti. Nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos. Le pertenecemos a San Martín, la Inmaculada de toda la vida. La atención inmediata de Afosecat salvó mi vida. No gasté ni mi dinero, Afosecat coberturó todo mi tratamiento. Con Afosecat me siento segura ante cualquier percance. Porque cumplimos con lo que ofrecemos. Estamos en el momento que tú lo necesitas. Ante accidentes y circunstancias inesperadas, con el SOA de Afosecat puede ser atendido en todos los hospitales, centros de salud y la mayoría de clínicas sin restricción alguna. Afosecat se preocupa que la ayuda llegue de inmediato. Nuestro personal está atento a tus necesidades de manera personalizada. Porque te acompañamos siempre. Cuidado con lo que te ofrecen las demás. A la hora de la emergencia se hace el humo. Afosecat es seguridad y confianza. DIMERSA anuncia su distinguida clientela. La apertura del moderno Showroom Paraíso. El único del oriente peruano. Donde encontrarás toda la gama de colchones, box spring y camas paraíso. Con los mejores precios en toda la región. Visítanos, disfruta y compara. Aprovecha, solo por apertura del Paraíso DIMERSA. Toda la tienda, con el 30% de descuento. Además, 10% adicional al por mayor. Para hoteles y comerciantes. Visítanos hoy mismo. Estamos en Jiménez Pimentel 320. Corporación Técnica de Inspección Vehicular, SAC. Somos una empresa peruana, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene como objetivo principal, efectuar revisiones técnicas vehiculares, con la mayor eficiencia y respaldo. Contamos para ello con equipos de última tecnología y alta calidad, realizado por profesionales especialistas en el campo mecánico y a precio justo. Evita las multas y contribuye en formalizar el parque automotor de nuestra región. Los esperamos en Carretera Marginal Norte, 365 Morales. Atención es de lunes a sábado. Pasa tu revisión técnica y ya. Atención. Amigos de la micro, pequeña y mediana empresa, entidades públicas y privadas, y público en general. Una nueva opción en imprenta ha llegado a nuestra ciudad. Sabia Ecoprint. Sabia Ecoprint. Tu imprenta ecológica. Garantizamos impresiones con calidad internacional. Nuestros diseños de acuerdo a tus necesidades. Contamos con máquinas totalmente nuevas y modernas. Brindamos servicio de CTP. Somos impresores, editores y diseñadores profesionales. Somos la primera y única imprenta ecológica de la región San Martín. Visítenos. A Girón Tomás Villacorta, 153 Tarapoto. Sabia Ecoprint. Imprimimos tus ideas. Amigo transportista, el mejor combustible, al mejor precio, y con la atención de siempre solo, en Serviconsat. En Serviconsat, te brindamos el mejor servicio y el mejor combustible de toda la región San Martín. Serviconsat te brinda el servicio de minimarket, lavado de autos, camiones y servicio de carga. En Serviconsat nos caracterizamos por la calidad de nuestros aditivos en los combustibles de más alta durabilidad. Con combustible de 84, 90 octanos y diésel de 5, y la atención de 24 horas. Serviconsat los espera en carretera Fernando de La Últica, 19, kilómetros y medio Morales. El Caporal Pollos y Parrillas. Lo mejor en pollos a la brasa, carnes y parrillas en Tarapoto. La mejor atención, el mejor sabor y el mejor lugar para disfrutar del más delicioso, doradito y jugoso pollo a la brasa. El Caporal Pollos y Parrillas, también en Delivery. Llámanos y pide nuestra promoción del mes. Un pollo a la brasa, más papas, ensalada y gaseosa de litro y medio a solo 40 soles. El Caporal, donde ganan los que van. Y vamos a continuar aquí en el programa, compartiendo con ustedes todo lo que, por ejemplo, ha ocurrido en los debates en esta semana que ya concluye. El primer debate fue convocado por el Jurado Nacional de Elecciones. El segundo debate por el Colegio de Periodistas. El primero, en la ciudad capital de Moyo Bamba. El segundo, aquí en Tarapoto. Y ha sido el Colegio de Periodistas Consejo Departamental San Martín, que convocó a este debate, con su afán de cumplir con su compromiso social y su responsabilidad como medios de comunicación, porque, por supuesto, muchos integrantes del Consejo Departamental San Martín, del Colegio de Periodistas, laboramos en diferentes medios y es parte de nuestra responsabilidad social también generar estos espacios. Y entendiendo ello, es que cada uno de los integrantes de esta institución, Colegio de Periodistas, creyó conveniente hacer este debate. Llegó el día, el día de, porque de verdad hubo mucha expectativa de parte de la población y obviamente de los organizadores, porque queríamos que en este espacio aprovechen los candidatos para dar a conocer sus propuestas. De siete de ellos llegaron y creo que eso ha sido observado, visto, comentado, por diferentes medios, porque se ha podido ver a través de Vía Televisión, otros canales aliados y también a través de medios radiales como Radio Tropical y tantas otras radios. Es decir, ya no vamos a seguir hablando casi de lo que ustedes han escuchado, los propios candidatos, pero sí vamos a hablar de quienes no se han ido. Yo quisiera mostrar la foto, porque esta foto fue tomada al finalizar el debate y ahí podemos observar, chicos, en el switcher, ahí está. Esta es la foto de los siete candidatos que por respeto a la población han acudido a esta invitación y porque entendían que era una excelente oportunidad para expresar no solo sus ideas, sino algunos de los planteamientos en los temas que se había propuesto en esta oportunidad. Tema agricultura, salud, educación, medio ambiente, seguridad ciudadana, corrupción. Muchísimas gracias al switcher. Ahí está, entonces han podido observar a los siete candidatos que han asistido. Dos grandes ausencias y lamentables. Dos ausencias de dos candidatos de quienes se dice que serían, bueno, están entre los favoritos, ¿no? Porque se hablan de tres, cuatro nombres ahí dando vueltas, de tres, cuatro nombres. Entre los tres, cuatro nombres que se dan, justamente dos de ellos no han asistido. No sé si porque ya pues creen ya que ganaron las elecciones o ya seguirán a una segunda vuelta. No sé. O de repente porque se han dado cuenta que no son buenos oradores. Ahí algunos dicen, sí pues, las obras hablan por mí. Es diferente ser un alcalde provincial o hasta distrital a ser un gobernador regional. Disculpen ustedes, señores candidatos. Hay una distancia abismal. No es solo ser alcalde de una provincia que tiene 14 distritos a ser un gobernador que tiene la responsabilidad de administrar los fondos, pero que también es padre de 77 distritos. Pero bueno, ellos, no sé si se han visto obligados a asistir al primer debate porque ha sido organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el ente que supervisa, realiza todo el proceso electoral en el país y a nivel de todas las regiones se están generando, se han descentralizado estos debates y en buena hora. O sea, allá, si no podían decir, no puedo irme, aunque se han llevado como esos muchachitos obedientes, así estos muchachitos a veces a nuestros hijos, ¿no? Queremos que sean aplicados. Haz bonito, lee, repasa para que no pases vergüenza. Y eso es aparentemente lo que ha ocurrido porque han tenido, me imagino, los candidatos que practicar duro, pero a pesar de eso, de verdad, qué vergüenza algunos. Y vamos a ver, de los grandes ausentes, porque quienes ya han participado en Tarapoto, los siete, ya los han visto ustedes. De repente, no ha tenido la oportunidad de observar cuál ha sido la participación y de acuerdo al orden que han sido presentados, en esta primera parte han hablado del tema medioambiental. Escuche y vea usted cómo fue la participación del candidato Walter Grunde. Adelante. Señor Walter Grunde, dispone a usted de un minuto y medio para hablar sobre la dimensión ambiental en sus propuestas de gobierno. Siendo muy corto el tiempo y el tratar el tema tan importante como es el aspecto, los tres aspectos. La desplazación de los bosques afecta a nuestra calidad de vida, destruyendo nuestro medioambiente, destruyendo las fuentes de agua, aumentando la seguridad, incrementando los riesgos de desastres. Trabajamos, trabajaremos conjuntamente en la defensa de nuestros bosques, recuperando las áreas destruidas. Cada proyecto de obra cumplirá estrictamente nuestro medioambiente. Fortaleceremos las municipalidades de los guardabosques y las rondas campesinas, implementando para el mejor resultado. Involucraremos a los profesores y alumnos, a las organizaciones civiles en la educación y el compromiso de nuestro medioambiente. Los ríos y quebradas se concentran la mayor riqueza natural que es el agua. Sin embargo, se encuentran contaminadas con desagües y por basurales. Será importante el principal de mi gobierno descontaminar, recurriendo a las cooperativas internacionales. Finalmente, me comprometo a defender en absoluto vigor la intangibilidad de la carrera Cerro Calera. Muchas gracias, señor Lundin. Qué vergüenza. Pero vamos a ver también la participación de otro ausente en el debate en Tarapoto, del señor Manuel Aguilar. Su propuesta, por favor. La corrupción es el karma que evita el progreso de nuestra gente. Cada sol que se llevan las autoridades corruptas debería estar destinada a beneficiar al pueblo. ¿Será por eso que los gobernantes piensan antes que nada en cemento? ¿Será porque reciben su porcentaje, como estamos viendo? Por eso es que se han preocupado por el medioambiente. Y no solo nos referimos a la terrible situación que hay en el campo, también en las ciudades. La contaminación de los ríos ha afectado nuestra calidad de vida. Muchos hoy sufrimos esta tragedia que lo cambia todo. Es el agua que bebemos y la pesca que sustenta a las comunidades lo que está en juego. El medioambiente es importante para todos. Por ello, impulsaremos una gestión eficiente del territorio basada en cuencas hidrográficas. Formularemos planes de desarrollo de cuencas. Acabaremos con el tráfico de madera. Implementando mecanismos adecuados de control forestal. Titulación y seguridad jurídica para todos es el compromiso de acción popular y el mío propio. Implementaremos los grandes proyectos de agua potable y tratamiento de desagüe. Río Guayabamba, en el Guayaga Central. Río Mayo para Tarapoto y el Chanuzi para el Bajo Guayaga. Implementaremos un programa de agua y sistema de tratamiento de desagüe en zonas rurales. Fortaleceremos e implementaremos la unidad de vigilancia epidemiológica de enfermedades prevalentes en la región, infecciosas y no infecciosas. Si le agradece, señor Aguilar. Bien, solo tenían minuto y medio, minuto y medio y qué bien habrían aprovechado tres minutos que el Colegio de Periodistas al segundo día les había otorgado el espacio suficiente, es decir, el doble, para expresar cómo lo van a hacer, porque la población tiene que saber, tiene que de verdad saber más allá de ofrecimientos, cómo van a ejecutar cada uno de los ofrecimientos que de verdad se hacen. Por lo menos lo más importante, si te dan tres minutos, tengo que priorizar del uno al diez, pues tengo que empezar por el uno. Esto, de qué manera, cómo tengo que impactar al electorado para convencerlos que sí voy a ser un buen gobierno. Y no como los muchachitos que nosotros, y digo, con todo respeto que se merecen los dos candidatos, con absoluto respeto. Pero creo que también los ciudadanos nos merecemos más respeto. Nos merecemos respeto porque no van a ir a administrar una bodega, no, señores. Van a ir a administrar los recursos de toda una región y la responsabilidad, si uno de ellos al final va a salir elegido, será el voto popular. Pero nosotros estaremos satisfechos del trabajo cumplido como periodistas de decir las cosas que están pasando. Porque estos señores, cualquiera de los dos que podría ganar, o entre los siete que podría ganar también en el debate que han estado presentes en el Colegio de Periodistas, y no solo es porque tienen que ir a esos dos debates, sino a todos que los inviten, porque todos los espacios se generan con el único objetivo de que la población esté informada. ¿Y por qué es importante que sepan y van a dar sus ideas, aprovechar los tiempos, de qué manera explicarle a la población sin que, ya después de repasar qué bonito, ¿no? Como si una lección aprendida y encima ni siquiera leen bien. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a exponer las necesidades de esta región en los goles ejecutivos que últimamente se hacen con este gobierno, cuando los 25 gobernadores están sentados en esta mesa y le dan un tiempo, señor gobernador, de tal región, exprese usted su problemática, ¿qué quiere? ¿Cómo van a leer ahí? A ver, díganme ustedes, ¿cómo le van a convencer al Ejecutivo de las necesidades que esta región tiene? Ni siquiera leer saben, qué vergüenza. Pero bueno, eso ha sido solamente un tema. Vamos con el siguiente tema económico, que por supuesto ha sido, y no podían decir que no al jurado, porque se, me imagino, se han visto obligados a asistir. Claro que sí, ahí no podían decir que no. De esta manera expuso, primero el señor Walter Grundel, adelante. Adelante. Hablando de desarrollo económico, en San Martín en 90 segundos es totalmente insuficiente. Por ello he decidido abordar la actividad que me parece mayor sensibilidad e inclusión en la agricultura. El 70% de la población realiza actividades vinculadas al agro. Trabajar con este sector mejorará la calidad de vida a toda la economía de nuestros pueblos. Desarrollaremos el agro, será fundamentalmente mi gobierno. Haremos funcionar la verdadera centro de investigación agraria, incrementando la productividad. Ampliaremos y mejoraremos los canales de riego, con carreteras a los centros de producción. Acompañaremos a la agricultura en su lucha contra las plagas, brindando a los acelerados técnicos permanentes con especialistas. Mi gobierno impulsará el apoyo, el esfuerzo y el desarrollo de cientos de MIPES para acceder a los capitales y la economía del mercado. Frente al amante 65% de desempleo de los jóvenes por falta de oportunidades, generaremos una bolsa de trabajo activa y eficaz. Defenderemos los beneficios de la ley de Amazonía contra aquellos que pretenden eliminarlas. El turno siguiente para los dos ausentes en el debate en Tarapoto, bueno, ya lo escuchamos al señor Grundel, ahora escuchemos la exposición del señor Aguilar. Corresponde el turno de presentar su propuesta sobre división económica al señor Manuel Aguilar Zamora de Acción Popular. El 80% de la población vive de alguna manera de la agricultura, pero nuestros agricultores tienen que vivir el día a día, porque no tienen el apoyo del gobierno regional para capacitarse, tener financiamiento o para abrir nuevos mercados. La infraestructura vial es totalmente insuficiente para conseguir que los productos puedan sacarse de las chacras y poder ser competitivos. En algunas zonas ni siquiera tenemos trochas carrozables operativas, y mirando al futuro, el desarrollo económico solo puede sustentarse si es que contamos con educación. Actualizaremos y ejecutaremos el proyecto educativo regional para el desarrollo de nuestra región. Implementaremos el programa de salud y nutrición con enfoque familiar. Fortaleceremos las organizaciones sociales de base que contribuyan a la seguridad ciudadana. Implementaremos el Fondo de Emprendimiento Regional para atender al micro, pequeño y mediano empresario. Impulsaremos la ejecución de las centrales hidroeléctricas como mayo 1, 2, 3 y 4. Revestiremos canales y mejoraremos las compuertas en alianzas con las organizaciones de riego. Es una tarea inmediata. Contribuiremos a reducir los costos de producción en el sector agrícola. Mejoraremos y realizaremos el mantenimiento de 700 kilómetros de vías de acceso a los centros de producción. Impulsaremos un turismo planificado para el crecimiento económico. Queremos ser un turismo para competir, no para sobrevivir. Participaremos en la realización de eventos turísticos municipales. El tiempo se ha vencido, señor Aguilar, lo lamentamos. Bueno, han sido de entre los tres espacios que han tenido, porque han habido también algunos, una especie de debates que ha hecho el jurado. Queríamos compartir estos dos espacios en dos temas súper importantes. Y por ejemplo, quienes nos siguen a través de las redes sociales, voy a comentar algunos nada más. Dice, solo se expone, se explica y se defiende lo que se conoce. Totalmente de acuerdo. La improvisación de los candidatos es el reflejo de la incapacidad de nuestras próximas autoridades. Incompetencia. Sí pues, pero las autoridades llegan a ese lugar, a ese cargo, no gracias al viento que se los ha llevado como la hojarasca, no. No, es gracias al voto popular y gracias a quienes realmente creen, consideran que pueden hacer un buen gobierno. Pero ahí estamos, ¿no? Ese es el nivel que tenemos de candidatos y va a ser la decisión del próximo 7 de octubre. En el debate del día siguiente también han habido algunas penosas participaciones, claro que sí. Pero por lo menos tienen la valentía de estar casi en todas las exposiciones. Pero para este equipo de prensa, los que más dan pena, pues, han sido los dos que hemos presentado. Esos son los que más pena dan. Y por eso es que, conociendo de sus limitaciones, estoy segura por eso, conociendo de sus limitaciones, es que evaden, evaden este tipo de espacios, donde tienen la oportunidad brillante, de verdad brillante, de decirle a la población, sincerarle a la población, que piensan, que pretenden hacer para los próximos cuatro años y no tener el gobierno que actualmente tenemos y que nos va a dejar con tremendos problemas también. Es lamentable, de verdad, que se haya desaprovechado este espacio en la ciudad de Tarapoto. Pues bien, finalmente, en todo lo que corresponde a los debates que han ocurrido esta semana, porque en horas de la noche de ese día, del mismo jueves ya, cuando no asistieron dos candidatos en la mañana en Tarapoto, en horas de la noche sí asistió al debate que organizó la Cámara de Comercio el señor Manuel Aguilar. Ahí sí estuvo, pero en la mañana, 8 y 45, el debate empezaba, se decía que los candidatos tienen que estar a las 9, porque 9 y 30 se iniciaba. 8 y 45 mandó la carta disculpándose, disculpándose. Qué falta de respeto a su propia palabra, porque es su entorno, es la gente que trabaja con él, es el equipo técnico que maneja, que han aceptado hasta el último instante, han dicho que el señor va a estar, han respondido. Entonces, si no empiezan respetando su palabra, respetando a la población, ¿qué tipo de respeto pretenden tener durante los próximos cuatro gobiernos si es que el pueblo les da la oportunidad de dirigir los destinos de esta región? Yo no me voy a cansar en decir, y me seguiré haciendo más viejita en este programa, en los medios donde trabaje, porque finalmente periodista voy a hacer toda mi vida, no me cansaré de decir que nosotros elegimos a las autoridades y nos quejamos del tipo de autoridades que tenemos. Pero, ¿sabes quiénes son responsables? Somos nosotros, nosotros mismos, porque somos buenos criticando, pero a la hora de emitir nuestro voto, nos dejamos llevar por nuestro corazoncito, la lunita, toda mi vida he sido de la lunita porque mi familia, esto viene de familia. Bueno, sí pues, es una tradición votar por la lunita o votar por el solcito, o no sé qué, para no herir susceptibilidades de aquellos, de repente, partidos tradicionales que toda la vida marcan lo mismo. Si el día que cambiamos ese chip, ese día también vamos a empezar a mejorar como sociedad. Pero hay que empezar a trabajar con los jóvenes, hay que empezar a hablar con los jóvenes, porque son, creo yo, el futuro mediato, el que ya estamos con ellos, y ellos poco a poco tienen que ir cambiando estas cosas para elegir a gente que realmente esté comprometida con la sociedad, que conozca la región, que conozca la realidad, que sepa cómo debatir, que sepa cómo gestionar, que tenga la facilidad de palabras, de cómo ir y arrancarle un presupuesto al gobierno. Ese tipo de gente, realmente, el día que tengamos ese tipo de políticos al frente de las regiones o de nuestros municipios, yo creo que las cosas van a empezar a mejorar. Vamos a la pausa, volvemos. Están ustedes viendo Enfoques, periodismo de investigación. Ya regresamos. Este 7 de octubre, marca las 4A, Walter Grundel, gobernador regional. ¿Por qué comprar en Conselva? Porque Conselva es una empresa que privilegia el servicio al cliente en precio, trato y calidad de los materiales que oferta. Genera puestos de trabajo formales y participa de manera muy importante en el desarrollo económico productivo de San Martín. Porque Conselva ha desarrollado en estos años una metodología de trabajo capaz de atender tus requerimientos en cualquier punto de la región San Martín, con los mejores precios y la calidad de siempre. No solamente es el precio exacto y el peso justo, también son productos de calidad. A través de estos años, Conselva ha demostrado que tiene los productos de mejor calidad. Vean ustedes, buen acabado, alta durabilidad. Esto es Conselva, calidad a toda prueba. Conselva, todo lo que necesitas, más cerca a ti. Reactivaremos y dinamizaremos la economía de nuestra región a través de la revolución productiva. Ese es mi compromiso. Estoy preparado para hacer de San Martín una región moderna, segura, competitiva y transparente. Este 7 de octubre, marca los mapas de acción regional. Pedro Bogarín, gobernador regional. Farmacia San José, ahora con su nuevo local. En el Girón León Soprado 1768, partido alto. Atención personalizada de siempre, con medicamentos de calidad a precios cómodos. Aquí encontrarás, profesionales altamente capacitados, dispuestos a brindarte el mejor servicio en salud. Horario de atención, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y de 3 de la tarde a 9 y 30 de la noche. Visítanos en nuestro nuevo local. Girón León Soprado 1768, partido alto. Y en los locales de siempre. Girón Lima, 282 en Tarapoto. Y en el Girón Progreso 169, urbanización 9 de abril. Farmacia San José, con la calidad de siempre. Llegó a MADEC, el fierro número 1 de... ¡Ración! Yerdao, con la garantía de Cider Perú. Yerdao es líder en la producción de aceros largos en el continente americano. Y una de las principales proveedoras de aceros largos especiales del mundo. Ahora en Tarapoto, en todas sus medidas. Encuéntralos al mejor precio del mercado. En nuestros locales de Juan Vargas 301 y Jiménez Pimentel 1397. MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción. ¡Brasil! 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 Artículos Deportivos ¿Y tú qué esperas para trasladar tu CTS a la Cooperativa San Martín? Pues por cualquier monto te ofrecemos 9.5% de interés ¿Qué? Así como lo escuchas Una supertasa imbatible de 9.5% de interés por tu CTS Que solo te puede brindar la Cooperativa San Martín con 55 años de experiencia Traslada tu CTS ahora y disfruta de este y muchos beneficios más Cooperativa San Martín, 55 años de experiencia al servicio de nuestros socios Cuando compramos a FOSECAT compramos más que un seguro para poder transitar por toda la región Por lo general compramos un SOAT porque nos pueden multar o retener nuestro vehículo ¿Pero sabes el valor real de tener el SOAT a FOSECAT? Al tener a FOSECAT tenemos un aliado que nos respaldará ante cualquier accidente A FOSECAT cubre la muerte y lesiones corporales que sufran las personas Sean ocupantes de un vehículo motorizado que se vean involucradas en un accidente de tránsito Por lo que a FOSECAT más que un seguro es una garantía de protección para todas las personas que viajen en un vehículo A FOSECAT es seguridad y confianza DIMERSA DIMERSA anuncia su distinguida clientela La apertura del moderno SHOWROOM PARAÍSO El único del oriente peruano Donde encontrarás toda la gama de colchones, box spring y camas PARAÍSO Con los mejores precios en toda la región Visítanos, disfruta y compara Aprovecha, sólo por apertura del PARAÍSO DIMERSA Toda la tienda con el 30% de descuento Además, 10% adicional al por mayor Para hoteles y comerciantes Visítanos hoy mismo Estamos en Jiménez Pimentel 320 Nuestra historia comienza hace 58 años Abrimos nuestras primeras puertas cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia Iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia Y con el pasar de los años nos conectamos más contigo Afasteciendo tu hogar con nuestros productos Fomentando una mejor educación Y complaciendo tus gustos gastronómicos Desde entonces, hemos crecido con tu familia Con Tarapoto Nos expandimos para estar más cerca de ti Nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos Le pertenecemos a San Martín La Inmaculada de toda la vida Corporación Técnica de Inspección Vehicular SAC Somos una empresa peruana Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Que tiene como objetivo principal Efectuar revisiones técnicas vehiculares Con la mayor eficiencia y respaldo Contamos para ello con equipos de última tecnología y alta calidad Realizado por profesionales especialistas en el campo mecánico y a precio justo Evita las multas y contribuye en formalizar el parque automotor de nuestra región Los esperamos en Carretera Marginal Norte 365 Morales Atención es de lunes a sábado Pasa tu revisión técnica ya Atención Amigos de la micro, pequeña y mediana empresa Entidades públicas y privadas Y público en general Una nueva opción en imprenta ha llegado a nuestra ciudad Sabia Ecoprint Sabia Ecoprint Tu imprenta ecológica Garantizamos impresiones con calidad internacional Nuestros diseños de acuerdo a tus necesidades Contamos con máquinas totalmente nuevas y modernas Brindamos servicio de CTP Somos impresores, editores y diseñadores profesionales Somos la primera y única imprenta ecológica de la región San Martín Visítenos a Girón Tomás Villacorta 153 Tarapoto Sabia Ecoprint Imprimimos tus ideas Amigo transportista El mejor combustible al mejor precio Y con la atención de siempre solo En Serviconsac En Serviconsac te brindamos el mejor servicio Y el mejor combustible de toda la región San Martín Serviconsac te brinda el servicio de minimarket Lavado de autos, camiones y servicio de carga En Serviconsac nos caracterizamos por la calidad de nuestros adictivos En nuestros combustibles de más alta durabilidad Con combustible de 84, 90 octanos y diésel B5 Y la atención de 24 horas Serviconsac los espera en carretera Fernando de la Udeterre Norte, kilómetro y medio, Morales Seguimos con Enfoques Periodismo de Investigación No nos imaginan Una coyuntura definitivamente Y hay comentarios y comentarios Las pasiones se encienden Se encienden Pero bueno, al final Nosotros, todos, la mayoría Vamos a seguir hablando de política Pero en el siguiente bloque Porque lo que vamos a traerlos a continuación Es un tema exclusivo del programa Enfoques Es todo un escándalo lo que está ocurriendo Y lo que está pasando Con el contubernio de algunas personas Que aparentemente se prestarían Para las cosas oscuras En cuanto a la tramitación de documentos Con ciertos notarios Muchos de estos No pertenecientes a la región Sino más bien a Yurimaguas No es el primer caso Que en donde se escucha El nombre de una notaria De la provincia de Alto Amazonas Yurimaguas Pero esto es sumamente grave Gravísimo lo que usted va a escuchar Una gran cantidad de hectáreas De tierras De zonas intangibles ¿Qué creen? Ha sido vendido Ha sido inscrito en registros públicos Zonas que Estas zonas Estas tierras Que ni siquiera Ni siquiera deberían Ser Ni siquiera expuestos Ofrecidos Porque se han dado En especie de concesión Es lo máximo Que se puede hacer A través del Estado Dar en concesión Pero Que después de la investigación Que se ha hecho Y se ha llegado Porque se descubre Se descubre Que las tierras Ya están vendidas E inscritas En registros públicos Oh sorpresa Pero si esas tierras No se pueden vender ¿Cómo han hecho? Teníamos la documentación En mano No solo de registros públicos De quienes figuran Como propietarios Sino de quienes Han hecho Todo el trámite Y que el sector El Ministerio de Agricultura A través del área De titulación Ha hecho Esta Esta especie De negociado Cuando llegamos Al sector agricultura A través de nuestro Equipo de prensa ¿Qué creen Que ha ocurrido? Nos han indicado Que toda esa documentación Es falsa O sea Se ha utilizado Documentación falsa Y con eso se ha logrado Inscribir Todo Toda esa área A favor De una pareja De esposos Conozca Más detalles En el siguiente reportaje Estos gráficos Corresponden Al plano departamental De la región San Martín Donde está ubicado El mapa de bosques De producción permanente O simplemente BPP Estas áreas De bosques Cuentan con Resolución ministerial Número 0549-2002-AG Áreas que según Ley Número 29763 Están protegidas Por ser consideradas Patrimonio Nacional Forestal del Perú Sin embargo Estos bosques De protección permanente Pueden ser Concesionadas A fin de que se aprovechen Los recursos naturales En muchos casos Maderables Que puedan encontrarse En dicha zona Concesionada Pero Un punto Muy importante Es que los bosques De producción permanente No pueden ser vendidas Adjudicadas Peor aún Tituladas Con escritura pública A personas naturales O jurídicas Por tratarse De zonas Intangibles Dicho esto Lo siguiente Es una historia Que podría poner Al descubierto Una presunta Asociación Ilícita Dedicada Al tráfico De tierras En la región San Martín Que pretendería Hacerse De enormes Áreas Maderables Que están dentro De un bosque De protección Permanente Esto permite Romper Algunas mafias Que existen Externamente De la Dirección General de Agricultura Todo parte De estos documentos Obtenidos En calidad Exclusiva Por el programa Enfoques Donde se demostraría La venta irregular De un total De 19.543 Hectarias De zonas Maderables Que están dentro Del bosque De protección Permanente Con resolución Ministerial Número 0549-2002 Sector Alto Viabo Acá se halla Esta copia Literal De inscripción De registros De predios Predio rural EICEN 1 Ubicado En el valle Del Guayaga Central Distrito Del Alto Viabo Provincia De Bellavista Cuya primera Inscripción De dominio Está a favor De EICEN Paredes Grandes Y de su esposa Milagro De Jesús Grandes García Quienes Según Este documento Adquirieron Dicho Predio Rústico De su anterior Propietario Javier Acosta Ojanama Por la suma De 25.000 Soles Así Constataría En la Escritora Pública Número 538 De compra De compraventa De fecha 30 De diciembre De 2008 Extendida En Yurimaguas Por la Notario Público Judith Aurora Domper Grandes De Vela Y conforme Consta De este Certificado Negativo De zona Catastral Número 00069-2017 Expedido En Tarapoto El 15 De febrero Del 2017 Por el Ingeniero Gilberto Torres Rengifo En su Calidad De director Encargado De la Dirección De titulación Reveración De tierras Y Catastro Rural De la Dirección Regional De agricultura De San Martín Y del Informe Técnico Número 715-2017 Guión Z.R Número 3 De la Oficina Registral Cede Juanjuy De la Ingeniera Cecilia Del Águila Rengifo Esta Inscripción De Dominio Es Emitida A favor De los Esposos Eysen Paredes Grandes Y Milagro De Jesús Grandes García Por la Oficina Registral Cede Juanjuy Para Lograr Esa Inscripción Se Utilizó Principalmente Este Certificado Negativo De Zona Catastral Número 00069 Expedido Por el Ingeniero Gilberto Torres Rengifo Ex Director Encargado De la Dirección De Titulación De la Dirección Regional De Agricultura De San Martín Entonces La Primera Pregunta Caía Sola ¿Cómo Era Posible Que Desde La Dirección De Titulación Se Emita Un Certificado Negativo De Zona Catastral Para Fines De Inscripción De Un Tarazán ¿Cómo Cómo Es Posible Que Desde La Dirección De Titulación Se Haya Emitido Un Documento De Esa Naturaleza Sabiéndose Muy Bien Que Se Estaba Dando Luz Verde A La Adjudicación Aria BPP Por eso Vamos Este Vamos Si yo te respondo De acuerdo Con esta Tema Normal La Norma Obviamente Acá En la Dirección Regional De Cultura El Trabajo Que Hacemos Es De Acuerdo A Ley Si Este Es Un Tema Que No Está De Acuerdo En La La De La Norma De Es Que La Sanción A Que Corresponde De Eso Que No Que La En Entonces Es El Proceso Que Yo Recién Lo Estoy Teniendo En Cuentra Con Ustedes Así Es En Esta Otra Parte El Ingeniero José Reategui Vega Director De La DRAZAN Se Comunica Con La Abogada Tricia Vergara Tafur Actual Directora De La Dirección De Titulación Para Que Le Ayudara A Encontrar Documentos Que Logren Una Explicación Sobre Este Delicado Caso Y Efectivamente Que Hay Un Informe Técnico Para La Procesación Yo He Pedido Que Le Dan El Reporte Del Sistema Y Aquí sale Procedente ¿No? Entonces No Eso ¿Qué Significa? Significa Que No Se Podría Otorgar El Certificado Negativo Porque Está Dentro De Protección Tierra De Protección Y Polestal Con Eso Certifica Que El Área Conflicto Si Está Dentro De Un BPP Acá Nos Pedían Un Tiempo Prudencial Para Que Ellos Puedan Documentarse A Fin De Que Contrastaran Los Documentos Que Nosotros Les Habíamos Mostrado Es Así Que Al Día Siguiente Retornamos Nuevamente A Esta Oficina Para Una Nueva Entrevista Y Las Respuestas Que Encontramos Fueron Sorprendentes Y Sinceramente A M Me A De Tu Visita Del Día De Ayer Aunque Un Poco Sorpresivo Porque Esto Permite Romper Algunas Mafias Que Existen Externamente De La Dirección Regional De Agricultura Que Muchas Veces Mancha La Imagen De La Institución Con El Proceder De Algunos Profesionales Que Actúan En Forma Delicuencial Llamarlo Así Así Como Lo Escuchó El Director De Agricultura Afirma Que En Este Caso De La Emisión De Un Certificado Negativo De Zona Catastral Para Fines De Inscripción De Un Prello Rústico Ubicado Dentro De Un Bosque De Protección Permanente Es Producto De Mafias Externas A La Dirección Regional De Agricultura Esto Permite Romper Algunas Mafias Que Existen Externamente De La Dirección Regional De Agricultura Para El Director De Agricultura Esta Presunta Mafia Habría Falsificado Este Certificado Negativo De Zona Catastral Cuyo Expediente Es El Número 16 28 85 5 E Incluso Según El Funcionario Regional La Firma Del Ex Director Encargado De Titulación Gilberto Torres Rengifo Sería Fals Se ha solicitado La Documentación Correspondiente De acuerdo A nosotros Tenemos Tanto En el Sistema Como En la Parte Física De Los Documentos En la Cual Llegamos A la Conclusión De Que Los Documentos Que Son Presentados Por Zona Es Fals Porque El Número De Registro Que Se Menciona Ahí Pertenece A Otra Persona No Es Zamora Pero El Quien Ha Falsificado Este Documento Es Persona Que Conoce Todo El Sistema Y Yo Pido Que Esto Se Investigue A Fondo De Tal Manera Que Se Pueda Llegar A Sanción De La Instancia Que Tiene Que Llegar A Sanción En Este Tema Porque Aquí Hay Falsificación De Documentos De Firmas Hay Falsificación De Sellos Hay Falsificación Del Logos De La Institución De Tal Manera Que Lo De Grabado Por Ejemplo Esto Es El Sello De Agua Que Está Acá El Sello De Agua Todo Lo Que Corresponde Al Si La Falsificación Del Documento Que Usted Me Menciona Lo Tienes Ahí Esta Falsificación De Este Documento Hay También Hay Un Sello De Agua Si Podemos Ver Pero Donde Acá Va Acá Va Acá Otra Cosa Más El Sello De Titulación No Es Igual A Este Otro De Acá No Es Igual Ahora La Firma Del Funcionario Que Es La Firma Del Gilberto Que Está Acá Se Parece Pero No Es Igual Además Atestigua Que Este Mismo Documento Es decir El Certificado Negativo De Zona Catastral También Presentaría Cierta Particularidades Que A Esa Presunta Mafia Se Le Habría Escapado Y Cuyos Detalles Evidenciarían El Presunto Acto Irregular Este Es El Documento Original Este Es El Falsificado Con La Cual Han Engañado A La Señora El Año Está Aquí Debajo De Nosotros Está Encima Nosotros Primero Ponemos El Año Año Del Bien Social A La Parte Superior Esto Está En Centro Asimismo Esa Presunta Mafia Se Habría Hecho Del Número De Expediente De La Persona De Bárbara Martínez Zamora Para Que Inscribieran El Predio Rústico De 19.543 Hectarias A Favor De Los Esposos Eizen Paredes Y Milagro De Jesús Granes Este Número De 12 16 28 8 55 Que Está Acá En Nuestro Sistema De Trámite De Expediente De Documentos Pertenece Al Señor Pero Hay Una Observación Lo Cual Se Le Ha Hecho Esa Documentación Acá Está Todo El Trámite Que Se Ha Derivado Y Acá Está Lo Que Está En El Sistema Eso Corrobora Con El Informe Que Se Ha Hecho La Que Está Esto En El Sistema Donde Se Dice Que Si Está Está Observado Que Está Aquí En El Sistema Y El Señor No Ha Respondido Ha Quedado Ahí Pero Ellos Aducen Con Una Carta En La Carta Aquí El Número La CN 150 Slight 16 Que Es Este Documento Que Nosotros Tenemos En Nuestra Base De Datos Que No Le Pertenece Al Señor Eysen Sino A La Señora Bárbara Martínez Zamora Lo Más Grave Es De Que Que Es Este Documento Donde Nosotros En Nuestro Sistema Tenemos Por Ejemplo Ellos Mencionan Un Número De Expediente Que Es La 60 Y El Número Certificado El Número Certificado Que Es El 69 Que Está Acá Y En El Sistema El 69 Como Tú Mismo Lo Puedes Verificar Corresponde A Otra Persona A La Al Ex Director Encargado De La Dirección De Titulación No Hubo Necesidad De Buscarlo El Ex Funcionario Regional Se Hallaba En La Mesa Junto Al Director Regional De Agricultura Y A su Par La Abogada Tricia Vergara Tafuro No Es Mi Firma Porque Primeramente En La Institución Puedes Solicitar Los Equipmentos Que Tú Quieras En El Momento Que Yo Estaba Cargo Y Mafias Que Están Dedicados Al Tráfico De Terrenos No Están Haciendo Daño A La Persona En Espacio Personalmente A Mí Y A La Institución Pero Si Los Funcionarios De La Dirección Regional De Agricultura Aseguran Que Este Documento No Salió De Sus Oficinas De Donde Entonces Salió Quien O Quien Se Lo Tramitaron Son En Verdad Falsificados Para Encontrar Respuestas A Esas Interrogantes Primero Acudimos A Las Oficinas De La Superintendencia Nacional De Los Registros Públicos Cede Tarapoto Acá Luego De Casi Cuatro Días De Intento De Entrevistar El Responsable Y De Coordinaciones Con Su Área De Imagen Institucional Fue Recién El Último Viernes Que Pudimos Reunirnos Con Alberto Urueta Jefe Zonal Número 3 De Los Registros Públicos De Moyobamba Y Estas Son Sus Palabras Lo Que Yo Le Puedo Decir Respecto De Este Caso Por Ahora Y Por Lo Pronto Es De Que Hemos Cursado Documentos A La Dirección Regional De Agricultura Y A La Notaría De La Doctora Domper Domper En Yurimaguas A Efectos De Que Nos Digan Si Es Que Los Documentos Que Se Han Fraguados Si Las Firmas Son Las De Ellos O Han Sido Falsificadas En principio Entre Tanto Nosotros No Tengamos Una Respuesta De Estas Personas No Podríamos Adelantar Ningún Tipo De Criterio Correcto En principio Y E Internamente Lo Que Hemos Hecho Coordinado Con El Jefe De La Unidad Registral El Doctor Oscar Mata Que Me Acompaña Es Que Hemos Dispuesto Que El Registrador El Encargado De Registros En Juanjuy Ponga A buen Recaudo Ese Título A Efectos De Que No Vaya Por Ahí A Sufrir Tal vez Algún Tipo De Daño O Vaya A Ocurrir Algo Entonces Queremos Tener Toda Esa Información A Buen Recaudo Independientemente De De Toda La Documentación Que Obra En Esa Oficina Registral En Verdad Nosotros Esperábamos Respuestas Sustentadas Y Contundentes Sobre Quien O Quienes Fueron Los Que Inscribieron En Los Registros Públicos A Este Predio Y Esa Información Se Encontraría Dentro Del Informe Técnico Del Área Catastral De La Sunar San Matín Pero Obtenerla No Pudimos Ustedes Como Tener A Mano Lo Que Significa El Informe Técnico Catastral De Este Predio Bueno En Este Momento Como Le Vuelvo A Repetir Nosotros Acá No Tenemos Absolutamente Ningún Documento Dicho Esto Llegamos Hasta El Quirón Víctor Andrés Belabunde Donde Según René Viven Los Esposos Eiza En Paredes Grandes Y Milagro De Jesús Grandes García Los Supuestos Propietarios De Las 19.543 Hectáreas De Bósque De Protección Permanente Acá Encontramos A Esta Persona Quien Parece Ser Familiar De Los Esposos Pero Nos Niega Que Esta Casa Es La Que Buscamos Amigo Amigo Una Consulta La 318 De La García Belabunde No Se Acá Está Ahí 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 Sin Embargo Vecinos Del Sector Nos Confirman Que En Esta Vivienda Viven Los Esposos Eizen Paredes Y Milagro De Jesús Grandes El Señor Eizen Paredes ¿Dónde Vive? ¿No Conocés? La Señora Milagro De Jesús Ahí En La Casa Ladriz Ahí En La Casa Ladriz Ahí Vieron Toña Milagro De Jesús Ya Gracias A Ellos Solo Queríamos Preguntarles Y Conocer De La Misma Frente ¿Quién O Quienes Iniciaron El Proceso De Adjudicación De Este Predio Rústico Donde Justamente Eizen Paredes Es Un Concesionario De Las 19 Mil 543 En Conflicto Pero Respuestas No Las Hallamos Amigos El Señor Eizen No Se A Quintes Quintes No Párpate Llegar Ahí Va Ya Bueno Bien A A raíz de esta investigación periodística Las cosas en la dirección regional de agricultura Y en los registros públicos de San Martín Están movidas Prueba de ello Es que este último viernes La DRAZAN Ha enviado a la Contraloría Regional El cuestionado expediente A fin de que se inicien investigaciones Por su parte Registros públicos También estaría recabando información Para confirmar Si hubo o no Algún acto ilícito Complicadísimo Muy delicado Este tema De verdad Porque Si esto ha ocurrido Con cerca de 20 mil hectáreas De estas tierras de protección ¿Qué perlas más existen Al interior De Bueno De ya Una A todas áreas inscritas Formalmente En los registros públicos Y que aparentemente De acuerdo hasta donde Se ha podido Hurgar Se ha podido indagar Y con las propias autoridades Se trataría De mafias Pero mafias Que Tendrían No sé Sus tentáculos O vínculos Al interior Del propio Sector de agricultura Pero especialmente Del área de titulación De tierras Porque hacer toda la documentación El trámite Saber cuál es el camino Correcto Para llegar Hasta la inscripción No es una tarea Que lo voy a hacer Yo Así de la noche a la mañana Voy a saber O va a venir Cualquiera No Es alguien Que conoce La ruta Para llegar E inscribir Estas áreas De protección Áreas que jamás Pueden ser vendidas Pero que se han vendido Encima Una irrisoria suma De acuerdo a como Aparecen registros públicos 25 mil soles Aproximadamente Imagínense Cuando Estos ni siquiera Tienen precio No tienen valor Es incalculable El valor Porque son zonas De protección Así que el tema Está prácticamente A medias Porque hemos indagado Se ha descubierto De acuerdo a la documentación Que tiene El director regional De agricultura Que ha mostrado Que los sellos de agua Que las firmas Se han visto Algunas cosas ahí Evidentes Pero ya pues Entonces ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Se han comprometido Desde esta área Importante Además de la superintendencia De registros públicos Hacer las indagaciones Pero Vuelvo a repetir Como dije Al inicio En la presentación Aquí huele mal Aquí apesta En las notarías Pero especialmente Hay una notaría Que siempre se ve Involucrada En hechos sospechosos Y esta notaría Es de Yuri Maguas Algo se tiene que hacer Alguien tiene que tomar Las acciones Y bueno Algún notario El notario El presidente Del consejo O del colegio de notarios De San Martín O algún miembro Que dé cuenta De estos hechos También A la presidencia Del consejo Del notariado Basta ya De notarios También mafiosos Que en San Martín Han existido Y seguirán existiendo También muchos Pero gracias A veces a que se prestan Sus firmitas Por ahí Suceden Han venido sucediendo Durante años Cosas irregulares Este tema Este tema Lo vamos A seguir Tocando Vamos a estar Muy pendientes Porque el tema No queda acá Todos Estamos Nos hemos quedado Escandalizados En el equipo Como es posible De que haya personas Si esto ha ocurrido Con esta área Cuantas sorpresas Más deben existir De repente Se está destapando Una olla a presión O una cajita De Pandora Y ya nos imaginamos Las sorpresas Que vamos a encontrar Así que el tema Vamos a continuar Abordando Hasta que por fin Hasta que por fin Vamos a volver Al tema político Acción popular En las últimas horas Se ha pronunciado Hay un comunicado Tarapoto 15 de septiembre Que dice este comunicado Que cositas más Vamos a abordar Tras la pausa Lo va a conocer Primero vamos Con nuestros anunciantes Adelante Subtitulado Enfoques Periodismo de Investigación llega a ustedes gracias al gentil auspicio exclusivo de La Inmaculada de Toda la Vida Farmacia San José con la calidad de siempre DIMERSA, Empresa San Martinense, símbolo de calidad y garantía Con Selva, todo lo que necesitas más cerca a ti M&L Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción Corporación Nigaza, librería y cómputo Polos ADA, calidad y distinción Llegó a MADEC el fierro número uno de Brasil Yerdao Con la garantía de Cider Perú Yerdao es líder en la producción de aceros largos en el continente americano Y una de las principales proveedoras de aceros largos especiales del mundo Ahora en Tarapoto, en todas sus medidas Encuéntralos al mejor precio del mercado En nuestros locales de Juan Vargas 301 y Jiménez Pimentel 1397 MADEC, materiales, aditivos y derivados para la construcción Brasil Farmacia San José, ahora con su nuevo local En el Girón León Soprado 1768 Partido alto Atención personalizada de siempre Con medicamentos de calidad A precios cómodos Aquí encontrarás Profesionales altamente capacitados Dispuestos a brindarte el mejor servicio en salud Horario de atención De lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde Y de 3 de la tarde a 9 y 30 de la noche Visítanos en nuestro nuevo local Girón León Soprado 1768 Partido alto Y en los locales de siempre Girón Lima 282 en Tarapoto Y en el Girón Progreso 169 Urbanización 9 de abril Farmacia San José Con la calidad de siempre ¿Por qué comprar en Conselva? Porque Conselva es una empresa que privilegia el servicio al cliente en precio, trato y calidad de los materiales que oferta Genera puestos de trabajo formales Y participa de manera muy importante en el desarrollo económico productivo de San Martín Porque Conselva ha desarrollado en estos años una metodología de trabajo Capaz de atender tus requerimientos en cualquier punto de la región San Martín Con los mejores precios y la calidad de siempre No solamente es el precio exacto y el peso justo También son productos de calidad A través de tus años, Conselva ha demostrado que tiene los productos de mejor calidad Vean ustedes, buen acabado, alta durabilidad Esto es Conselva, calidad a toda prueba Conselva, todo lo que necesitas, más cerca a ti Sé un ganador ADA, Artículos Deportivos Nuestra historia comienza hace 58 años Abrimos nuestras primeras puertas cuando en las calles aún se respiraba tierra y lluvia Iniciamos buscando cuidar tu salud y la de tu familia Y con el pasar de los años nos conectamos más contigo Afasteciendo tu hogar con nuestros productos Fomentando una mejor educación y complaciendo tus gustos gastronómicos Desde entonces hemos crecido con tu familia Con Tarapoto Nos expandimos para estar más cerca de ti Nos sentimos orgullosos porque te pertenecemos Le pertenecemos a San Martín La Inmaculada de toda la vida La atención inmediata de AFOSECAT salvó mi vida No gasté ni mi dinero AFOSECAT cobertó todo mi tratamiento Con AFOSECAT me siento segura ante cualquier percance Porque cumplimos con lo que ofrecemos Estamos en el momento que tú lo necesitas Ante accidentes y circunstancias inesperadas Con el SOA de AFOSECAT puede ser atendido en todos los hospitales, centros de salud Y la mayoría de clínicas sin restricción alguna AFOSECAT se preocupa que la ayuda llegue de inmediato Nuestro personal está atento a tus necesidades de manera personalizada Porque te acompañamos siempre Cuidado con lo que te ofrecen las demás A la hora de la emergencia se hace el humo AFOSECAT es seguridad y confianza DIMERSA anuncia su distinguida clientela La apertura del moderno SHOWROOM PARAÍSO El único del oriente peruano Donde encontrarás toda la gama de colchones Boxspring y camas paraíso Con los mejores precios en toda la región Visítanos, disfruta y compara Aprovecha, solo por apertura del paraíso DIMERSA Toda la tienda con el 30% de descuento Además, 10% adicional al por mayor Para hoteles y comerciantes Visítanos hoy mismo Estamos en Jiménez Pimentel 320 Sé que han pasado años en que se han ofrecido agua a las 24 horas del día Eso es cosa del pasado Existen enormes cantidades de agua en nuestra provincia Es lógico que no tengamos agua a las 24 horas del día En nuestra gestión apoyaremos firmemente un proyecto alternativo Para captar el agua por gravedad Lo cual nos brindará agua a las 24 horas del día A la banda de Vilcayo, Tarapoto y Morales Gonzalo González, alcalde provincial de San Martín Legales Show ¿Y tú qué esperas para trasladar tu CTS a la Cooperativa San Martín? Pues por cualquier monto te ofrecemos 9.5% de interés ¿Qué? Así como lo escuchas Una super tasa imbatible de 9.5% de interés por tu CTS Que solo te puede brindar la Cooperativa San Martín con 55 años de experiencia Traslada tu CTS ahora y disfruta de este y muchos beneficios más Cooperativa San Martín 55 años de experiencia al servicio de nuestros socios Seguimos con Enfoques Periodismo de Investigación Hola, hola, bienvenidos a todos Les saluda Romina Empezó el programa que ustedes tanto esperaban Caminando Jesús Espero que se diviertan mucho Vienen y escuchan las cosas que tenemos por ustedes Como primera secuencia tenemos la historia de la primavera Como segunda secuencia tenemos un poema dedicado a la primavera En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea, de Felipo Por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros quién dices que soy? Tomando la palabra Pedro le dijo Tú eres el Mesías Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto Y empezó a instruirlos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser reprobado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar a los tres días Se lo explicaba con toda claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro Ponte detrás de mí Satanás Tú piensas como los hombres, no como Dios Y llamando a la gente y a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz y me siga Porque quien quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí Y por el Evangelio la salvará Palabra del Señor Jesús puso a los apóstoles Una de esas decisiones en aquel diálogo Hoy la pregunta resuena también para nosotros ¿Quién dices que soy yo? Ser cristiano no es decir Si, yo quiero seguir a Dios Y luego olvidar de lo dicho Ser cristiano significa compartir como tal Tener fe que se demuestre en las obras Y perdonar con generosidad Primer día de la primavera ¿Por qué se celebra su llegada? Cada año en nuestro país La llegada de la primavera A diferencia del resto de las estaciones Se celebra con bombos y platillos El inicio de la primavera Tiene sus orígenes en la cultura europea La mitología explica los fenómenos climáticos Involucrando a dos dioses griegas La leyenda de Homero dice que Demeter Diosa de la naturaleza y esposa de Zeus Tuvo una hija llamada Perséfone Hades, dios de las tinieblas Sucumbió a sus encantos de esta última Y no pasó mucho tiempo Hasta que se la llevó con él A su mundo subterráneo Demeter decide abandonar el Olimpo Y sus obligaciones para buscar a su hija Lo que tuvo una consecuencia muy grande Sobre la tierra La misma se volvió fría y desolada Zeus no estaba indiferente A la angustia de su mujer Al ver la tristeza de su mujer Que no podía recuperar a su hija Decide hacer un pacto con Hades El mismo decía que Perséfone Pasaría la mitad del año con su esposo Y la otra mitad con su madre La leyenda cuenta Que tanto el verano como la primavera Surgen a partir de la alegría Que tiene Demeter de reencontrarse con su hija Esta es una de las explicaciones abstractas Del día de la primavera Y su correspondiente celebración Los agnósticos seguirán pensando Seguramente que las estaciones del año Se caracterizan por un simple fenómeno climático Mientras que los más soñadores Conservarán esta historia Despiertan las hormiguitas Pasean las mariquitas Todo está lleno de flores Y por las ramitas verdes Catean nuestras flores Amiguitos, ya nos vamos Pero quiero recordarles que no falten a misa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias a la gran familia de Nuestra Señora de la Paz Vamos inmediatamente con un tema que La semana pasada Luego de presentar el reportaje Que involucra al candidato De Acción Popular en el Distrito de Morales Pol Alarcón Dios mío Se generó todo un revuelo ¿No? Porque como dicen sus correligionarios Más cercanos Estos que No así Tengan todas las evidencias del caso Ya ellos creen totalmente ¿No? En lo que el candidato Les manifiesta directamente Porque Él no ha No ha querido Dar la cara No ha querido dar entrevistas A pesar que lo ha solicitado Pero ya les voy a comentar eso más adelante Luego de la denuncia Valiente Que hizo La señora Dalila Aquí en el programa Han salido muchos a decir Especialmente ¿Por qué ahora? ¿Por qué recién? Esto es político Alguien le ha pagado a la señora Ya no el periodista Alguien le ha pagado a la señora ¿Por qué ahora recién En coyunturas como esta? ¿Por qué no se va al poder judicial? La verdad Yo no entiendo Tanta Y lo he dicho Y lo voy a decir Y lo seguiré diciendo Tanta hipocresía de la gente Que se queja Que se queja Del tipo de autoridades que tenemos Yo hacía una comparación hace unos días Y lo voy a volver a repetir ahora ¿No? Estamos La mayoría de peruanos Aplaudiendo Que el presidente de la república Encabece Este referéndum Que todos queremos Ya que en el congreso Se hacen los locos Pues el pueblo Tiene que hacer Conocer su sentimiento A través De estas firmas De planillones Para lograr el referéndum Pero queremos cambiar ¿Por qué? Porque estamos Cansados Hartos Todos los ciudadanos De la clase política Que tenemos Pero cuando nuestro candidato Es el observado Le ponen la lupa Le descubren algo No, no, no Por favor Con él no Todos menos mi candidato Entonces La hipocresía es grande La hipocresía ¿Por qué recién? ¿Por qué recién? Porque el señor Ahí es público Y quiere administrar Los fondos públicos Lo hemos dicho La semana pasada Y lo volvemos a decir Otra vez Si fuera Checho Acal Que trabaja En Vía Televisión O uno de los chicos Pues De Vía Televisión En el Switch Tiene sus cuentas Todos tenemos A veces debemos Pero hablar De una presunta estafa Ya es cosa seria Y más aún Tratándose De alguien Que quiere Pretende administrar Los recursos De un distrito Hay que escarbar Hay que ver Para luego No estarnos lamentando Pues Después nos lamentamos ¡Ay Dios mío! Mira este sinvergüenza Que por aquí Y cuando nos han Dicho Nos han querido alertar Nos hemos puesto Una venda Entonces Ya pues Tanta hipocresía Por lo menos En este programa No ha habido No va a haber Así que nos vamos A seguir hablando De este tema Pero bueno Después de Doña Dalila Nosotros Esa misma noche La cantidad de personas Que nos llaman Que este señor Está involucrado En esto En esto En esto Nosotros Si nos van a hablar De cosas Traigamos alguna evidencia Alguna evidencia Y partimos De ahí La investigación Como que ha llegado Como que ha llegado Esto todavía No lo voy a mostrar Checho Porque esto Lo vamos a investigar En esta semana Nos ha llegado La denuncia De un candidato De otro candidato En Morales De otro candidato Que dicen Que es pintadito También Y que lo tenemos Acá está Este expediente Lo tenemos acá Y Lo vamos a investigar La próxima semana El caso De otro candidato De otro partido Político De Morales Acá está Así Entonces vamos a indagar Ver qué es lo que Encontramos Es como que nos ha llegado De un candidato De la banda De la A Bueno ya También Acá está Vamos a investigar Y ha entrado Hasta la fiscalía Penal de turno El caso De candidato De la banda De Chilcayo Entonces No Que es un tema Político No Hay que buscarlos Hay que escarbarlos Entonces Uno de los temas Que nos llegó En contra también Del señor Alarcón Nos decía Señora Ubique usted Ubique usted Al señor Jorge Rosillo Empresario Que tiene un restaurante Al costado de la UCB Ya en Cacatachi Ahí el restaurante La Maloca El día domingo Me fui Y gracias a Dios Que me fui domingo Porque el señor Es un empresario Que no vive en la zona Y que Ya partía Al día lunes Viajó a la ciudad de Lima Y llegué Pregunté por él Y el señor Muy amablemente Le dije Soy periodista He comentado este caso Y me dijeron Que usted tiene un caso Judicial Me indagué Y recopilé Así De expedientes Que con tanta documentación No le he traído Está en casa Pero quería llegar Donde la persona Y que me diga En qué va El señor Rosillo Que es su apellido Me dijo Sí señora Yo compré Hace algunos años atrás Un terreno A El suegro Del señor Alarcón Me dicen que ya en paz Descanse el señor Pero cuando yo traté De tomar posesión Del terreno Apareció El señor Pol Alarcón Pero que mejor Que el señor Rosillo Nos cuente Y lo va a escuchar usted Dale adelante Ese terreno Yo se lo compré Al suegro Del pueblo Alarcón El señor Francisco Lachos Francisco Lachos Claro El suegro Y ese terreno Tenía problemas No tenía Pues este Había pagado Los tributos En la municipalidad Me estaba sañando El área legal De mi empresa Lo sañó todo Estaba con una hipoteca Eso comprometió Que en tres meses Lo liberaba No cumplió Debió haberme pagado El compromiso Nunca le cumplió Ficieron locos El señor Por Alarcón El que está posicionando Ahora Este Utilizó Mi terreno Sacó Como tres siembras De arroz Quise sacarlo No entendía Le mandé cartas El señor Dijo La esposa Fue la que dijo Que he hecho Inversión acá No Ese es mi terreno Estaba Usufructuando Mi propiedad Pero he poludido Con las malas autoridades Que se yo Este Inclusive tengo fotos Todo el traje De la policía El fiscal Pero Señor Rosillo ¿De cuántos metros De terreno Estamos hablando? Un aproximado De tres mil metros Tres mil metros Aproximadamente Y todo el terreno Finalmente Está hoy en manos Del señor Alarcón Bueno Hay un litigio Hay un litigio ¿Entre quiénes? Bueno Entre Él y yo Con ese terreno La verdad que Yo no sé Cómo el señor Puede hablar Honesto Con su propaganda Humano Solidario Cuando Solidario No es la persona Que comete Un tipo de goces No podemos utilizar La política Para estar mintiendo Imagínense La población La población Se va a sentir Engañada De que este señor Salga pues Con una serie De mentiras Si yo que lo conozco Poco tiempo Me roba Se colude Con notarios Se colude Con funcionarios De la notaría Tengo pruebas Tengo pruebas Tengo pruebas Si el juez Autoriza La llamada Ahorita no sé En qué proceso Está Porque eso Lo viene La parte Legal Pero yo A grosso modo Le puedo explicar Eso Pero sigue El tema legal No se soluciona No hay un veredicto No hay un fallo final No tengo nada No se me informan Ahí está Y El también Aprovechando Que yo El terreno No me utilizaba Porque es una Zona arrocera Sacó como Tres cosechas De arroz Yo quise sacarlo Con mi vigilante Porque había Empezado en seguridad Con mi vigilante Y sacarlo Pues Con mi coqueta Que sea Pero Cuando tenga Un abogado Me dijo Sí Pero Ellos tienen La posesión Nunca usted Nunca Logró tomar Posición del terreno No yo De los 3.000 metros No Inclusive Yo traje al fiscal Inclusive se ve que Tengo las fotos Tengo las fotos Ahí Donde aguerita Que la policía va Verifica Pero el coño Acá es Comprado Acá se compra Autoridad Se compra todo Y él tiene la localidad Que no la tengo yo Porque si yo viviera acá Estuviera permanente acá La cosa de vida Ha sido diferente Yo paro en Lima Vengo pocas veces acá Me maneja todo Tengo personal También que ha trabajado acá Conoce Cómo trabajan estos señores Tengo muchos comentarios De otras personas No sé Si permite este señor Hacer una campaña Publicitaria Política Para mí Son aventureros De la política Que de política No saben nada Que para ellos Es una inversión Hacer toda esta campaña Publicitaria Para después Una vez que llegan A ocupar el cargo Municipal El cargo Público Recuperan todo Lo que es Claro Señor Rosillo Estamos en una coyuntura En este momento electoral Y frente a una denuncia Contundente Que nosotros sacamos La noche de ayer En el programa Los seguidores Y el mismo señor Alarcón Salió a decir Que todo Esta es una componenda De un ataque Para bajarle la llanta Y prácticamente Traerle abajo Su candidatura Porque está en primer lugar De las preferencias Y la pregunta Saldría ¿No? Otra vez Como han dicho De esta señora Que tuvo la valentía Ayer de salir En la televisión Y contar la historia De cómo Prácticamente Lo habría estafado Porque le vendió Un terreno hipotecado Este Ahora dirán Ahora por qué sale El señor Rosillo Sería parte también De una De una componenda política Está favoreciendo a alguien Mire señora Yo te voy a decir Bien claro Yo tengo formación política Pero no apoyo a nadie No apoyo a nadie Porque para mí Todos los políticos Son corruptos Y yo pertenezco A una generación Donde estamos atacando A todos los que son corruptos Y no le decida A qué organización Pero sí tengo formación política Y soy bien definida Además usted no radica acá Yo no radico acá Yo radico en Lima Pero sí Pertenezco a una organización Donde estamos dándole duro A todos los que son corruptos Así que el señor Ni todos los que están posicionando Me van a enseñar a mí Lo que es la política Bien organizada Y la concepción de una política limpia Para salir No para salir Si era política ¿Por qué decide contarnos Este tema Un proceso que falta Menos de un mes Para realizarse las elecciones? ¿Podrían decir sus seguidores? Mire Pues totalmente de acuerdo Dijo Usted ha venido Y yo no le he buscado Sí pues cuando me comentaban Mira hay otro juicio Y tuve acceso a la documentación De repente ese juicio ya terminó De repente ya el señor Está satisfecho Solucionaron Llegué en busca de Y eso es lo que me ha respondido No a mí Todos son iguales Corruptos Así que usted ha venido a buscarme Yo tengo que contar Lo que ha ocurrido Pero nos llamó Bueno particularmente Me llamó la atención Pero como si el señor Le pagó al suegro De acuerdo a la versión Que el señor Rosillo Nos ha dado Pagó al suegro ¿En qué momento aparece? ¿Por qué? Tiene la posesión El señor Alarcón Si sabía Que el suegro De acuerdo a la versión Del señor Rosillo Lo había vendido a él ¿Cómo? Y me comentaba Que utilizando Los servicios Ahora vamos a hablar De otro notario Ya de San Martín Y hace referencia Al notario Si usted lo va a escuchar A continuación Indican que hubo Un asiento vacío Por unas fallas No sé de qué En ese asiento Inscribieron con fecha anterior La posesión que tenía Supuestamente el señor Alarcón Y por eso están en el juicio Este sí tiene juicio Y vamos a escuchar En esta parte Lo que nos indica Sí le ha venido acá Y yo Le permití Que venga Que se me haga amigo Pero quería Investigar más Y cayó Cayó Porque me adrigué Muchas cosas Por eso que sé Que estaba coludido Con el doctor De Serra De Picota Notario Es un notario Que está muy cuestionado Muy cuestionado Inclusive El mismo notario Se me saltó Pido disculpas Le echó la culpa A la secretaria Y las conversaciones De mi abogada Con esta señorita Que por favor Quería contactarse conmigo Que no quería esa presa Yo la verdad No tengo interés De hacerle daño a nadie ¿Considera que el señor Alarcón Se habría hecho Un aprovechamiento Por supuesto que sí Categóricamente sí Sí Eso es indudable Muy bien Ahí es lo que Bueno esto ha manifestado El señor Rocío Ahora que van a decir No Han ido A una campesina La han ido A sorprender Este señor Es sumamente preparado Un empresario Como dice Que no vive de la política Tiene su empresa Allá al costado De la UCB Y por qué Lo grabé Con el celular Justo acá Uno de los colegas Me dice ¿Has grabado con el celular? Porque cuando yo me fui Era domingo Y me fui a buscar Para ver Ubicarlo Y yo me sorprendí Que si a él Me dijo Señora yo no vivo acá Mañana viajo Agarré el celular Ahora todos los celulares Graban ¿Puedo usted acceder A que yo le grabe? Y ahí está el resultado Así que Pero bueno Después Porque yo pasé Parte del También de lo que dijo Este empresario Pasé en la radio Y en horas de la tarde El señor Alarcón Cuando justo Yo Bueno Estaba en casa Con mi familia Almorzando Ese mismo día Lunes Me llama el señor Alarcón Y me dijo esto Adelante Aló Señor Alarcón Buenas tardes ¿Qué tal señora Glenda? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Señor Alarcón Quiero pedirle un favor Dígame No sé si será favor Pero Este Quiero Tener una entrevista En vivo con usted Si me la puede conceder Con todo gusto Señora Alarcón ¿Para mañana Podrá ser? Si Mañana Usted dígame la hora Y yo me voy A su entrevista Por favor Para aclarar Algunos temas 12 y 20 12 y 20 Así es Ya señora Glenda 12 y 20 estoy ahí Muchas gracias Buenas tardes Hasta luego Buenas tardes Muy bien De manera educada Amable El señor Alarcón Pidió la entrevista Y con La misma amabilidad Lo respondí Porque finalmente Los periodistas Necesitamos Ya el día sábado Lo habíamos Nosotros invitado Públicamente Porque él a través De sus redes Lanzó Zapos y culebras Contra el programa Entonces yo le invité Por redes mismo No aceptó Dijo que hay una Campaña sucia Que lo de siempre No aceptó Y si Él mismo Bueno Llamó En buena hora En buena hora A la entrevista Nunca llegó Dijo que Que disculpe Que tenía otras cosas Que hacer Y yo digo Está en juego Mi honor Están hablando De mí Están hablando Cosas que no son Y estoy pidiendo La entrevista Me la están concediendo No vale nada Más Que yo defenderme Y defender mi honor Nunca llegó el señor Me llamó Me dijo Señora no voy a poderme Disculpa Disculpado Al final Nosotros periodistas No podemos obligar A nadie Pero algo que nos llamó La atención Nos llegó un audio Y un audio Que tiene que ver Con el jefe De campaña De acción popular En el distrito De Morales Se dan en todas Las campañas Acá Ofrecen dinero Pagan motocarristas Para ver las tremendas Caravanas Uy Hay de todo De todo en campaña Pero ya que los graben Y que digan ¿Sabes qué? Nosotros estamos pagando Mil soles Para el trabajo Subterráneo Pero escuche usted Lo que se menciona En esta conversación ¿Qué te digo? ¿Y qué? Si yo la apoyo La acción popular ¿Qué me prometes? Yo no te puedo Prometer Cosas negativas Que no te puedo dar Pero sí te puedo Decir Que ibas a Pero mira A ver Yo te he dicho A este muchacho Sánchez No le he apoyado Ah ya A Ah Soy muy poco A Henry Soy muy poco De acuentar A las personas Que yo creo Con el grupo Todo eso Porque a veces Estar muy cerca Para que dices Nooo Nooo No es patria Estás seguro A veces promocionando A un muchacho A su hijo Del peso También De Bediens El peso Chévere Muchacho Me ha caído Yo he llegado Sabes que Por cada voto Que están dando Les pagan 300 Yo soy jefe de campaña Ah Entonces jefe de campaña Si doctor Dígame Si doctor Dígame Aló 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 Ajá Estoy enviando A la señora Sidria Estoy esperando Que me recoja La moto Oh Si 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 Estoy mandando A doña Sidria Estoy esperando Que me venga A recoger la moto Ya 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 sabrá Si Yo como jefe de campaña Te digo Cómo se planifica Cómo se ejecuta Y cómo se evalúa ¿Y qué propuesta Está dando Bueno Una propuesta integral Manuel Aguilar Por moral Bueno Manuel Aguilar Tiene que pensar En un término Integral Porque es candidato Al gobierno regional Paúl Alarcón Paúl Alarcón Para el distrito De Morales Y tiene tres ejes Pero Paúl Alarcón No es moralino No es moralino Pero la campaña Le hace ganar Tú sabes Ya gobernó Próximamente Sin ser moralino Y le hemos dado La apuesta A los verdaderamente Moralinos ¿Qué ha sucedido? O sea En este mundo De la política Te puedo decir Que nada Nadie ha visto El futuro de nadie Con este dicho Y Simplemente Saber aprovechar Los espacios Que nos dan Le dan un espacio Y yo le aprovecho Como Le dan Pa, pa, pa Un tipo de trabajo Ahora De que te puedo dar Un incentivo Por estar en campaña Que es también cierto Pero no más También O sea ¿Cuánto puedes dar Un incentivo Por apoyarse En la campaña? Según Me demuestras Que eres un chuchín No, claro Estaba yendo puesto Mil soles Por ahí A los demás O sea Con mil soles Pueden ser mensuales Pero O sea Mil soles Tú 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 Ya sabes Que mi voto Va a ser Hacia ti No solamente Es tu voto Sino que Es tu voto De los demás Que tú vas a tener Que convencer ¿Entiendes? Allá O sea Tú me ofreces Mil soles Y tú Tienes que hacer Un trabajo Subterráneo O sea Otro Ahorita hay un tipo Que está moviendo A los motocarristas Allá Un pichón Que le ha trabajado Creo en esta gestión En otra gestión Creo ¿Sabes cuántos comités De motocarristas Ya me he puesto A disposión? Siete Siete comités Y así Él está trabajando No saben ni quién es Está buena la propuesta Mil soles Que está sobre cien A ver Yo te voy a decir Tranquilo Ya Ya sabes Checho Tienes que hacer un chuchín Para que te den Los mil soles Así dice Así dice El interlocutor En el audio Pero hemos llamado Hemos llamado Al señor Ricarte Pinedo Para saber Bueno Si se trata de él Pues Y conocer Ya sabemos Nosotros Que estas cosas Siempre se dan En campaña No, ¿verdad? No Pero ¿De dónde están sacando La plata Si esto es real? Escuche lo que nos dijo El aludio Hola Buenas tardes ¿El señor Ricarte Pinedo? Si ¿Cómo está señor Pinedo? Buenas tardes La señora Glenda Melo Del programa Enfoque Se saluda ¿Cómo está? Si Sí Señor Ricarte Quería conversar Con usted De respecto A un audio Que nos ha llegado Donde Bueno Aparentemente Se trata De su voz Y queríamos Nosotros Verificar Lo que haré yo Respecto A un ofrecimiento Que usted Hiciera De mil soles A ciertas personas Por trabajar Bueno El audio Indica Por hacer Un trabajo Subterráneo Para tratar De convencer A la gente Que voten Por el candidato De acción Popular En Morales ¿Usted Está haciendo Ese ofrecimiento A varias personas? No Señora Mentira No Yo no estoy Con ese No Yo tengo De diferentes formas De De conversar Con la gente Pero no estoy Haciendo eso En ningún momento ¿Usted no está Ofreciendo dinero Por este trabajo Digamos Como usted Bueno He escuchado En el audio Que indica Un trabajo Subterráneo Para tratar De convencer A todo el entorno De la gente Que recibe ese dinero Para que voten Por su candidato O por el partido No 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 Jamás No 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 Yo no he hecho eso No No le lleno por la mente Porque yo quería Preguntarle Al escuchar el audio De donde sacan El dinero De quien está Financiando este tipo De campaña ¿No? No Eso Desconozco eso En verdad Que desconozco Porque No viene En mi mente Y no No le Objetivo a nadie No me No me viene En mi mente ¿Usted no recuerda Haber conversado Y sobre esos términos Con nadie? No En verdad Que no me acuerdo Señora Ya Pero si Escuchara usted El audio ¿Qué diría No? Escuchándose decir eso Bueno Si escucharía el audio Y Porque yo no he Ofrecido al audio Ningún dinero Porque no he tenido La capacidad De ofrecer dinero Porque Todo el mundo Reconoce que yo No tengo dinero Obviamente Pero Usted está como jefe De campaña De acción popular En Morales Bueno Si hasta que Hasta hoy día Hasta hoy día ¿Y por qué Sucede hoy día? ¿Qué ha pasado Hoy sábado? No Porque El tema Lo está tomando La otra señora Ah Lo están reemplazando Por este tema Porque a nosotros Nos han enviado También el audio De repente ¿Están tomando Acciones contra usted? No 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 Es que Yo me estoy Buscando otra cosa Justamente hoy día Deja de ser Usted jefe de campaña Exacto Justo hoy día Deja de ser Jefe de campaña No sé si ya habían Sabido que el audio Estaba recorriendo Por ahí Y nos llega Nos llega Y lo que nos llamaba La atención Era el monto Y queríamos saber De dónde están sacando La plata pues ¿Quién está financiando? ¿A cambio de qué? Porque el señor Alarcón Está en rojo En el sistema financiero Él está De acuerdo al sistema financiero Y En jurado Nacional de elecciones No tiene nada Pobrecito Entonces hay que saber Quién está dando la plata Pero bueno Ya sabemos La historia Y van a salir A decir de todo ¿No? La gente que La gente que lo sigue Y nosotros Igual Porque acá Nos están escribiendo ¿De qué candidato se trata? No les vamos a decir Van a ver la otra semana De otro candidato En Morales Pero ¿Qué está diciendo Acción Popular? Miren Este comunicado Que justamente Tiene la fecha De hoy día Tarapoto 15 de septiembre De este año 2018 Ante la grave crisis Que viene Que vive el país Producto del comportamiento De la corrupción Dice ahí Del comportamiento La corrupción En los poderes Del estado Y la renuncia De la mayoría Del congreso La renuencia Dice Que barbaridad Me falta lentes Chachecho De vacar Están exigiendo De la corrupción San Martín Se ha denunciado Se ha denunciado Este idioma Este idioma El idioma Que por supuesto Se habla En Brasil Que es el portugués Adelante Promoviendo desarrollo Es una presentación Exclusiva De M&L Distribuidora Distribuidor Exclusivo De los productos Live Casinelli Universal Sal Aceite Sao Puratos Y aceite Ideal Porque te brindamos Productos De alta calidad Nutritivos Y saludables Que te ayudan A mejorar Tu calidad De vida Encuéntralos En tu bodega Favorita Tiendas Autoservicios O supermercados Somos M&L Distribuidora Hablar O expresarse En otro idioma Es hoy en día Un requisito Elemental Para este mundo Cada vez Más globalizado Precisamente Este concepto Sumado Al de haber Vivido En el Brasil A donde Viajó Con el fin De realizar Un servicio Misional Por un año Y medio Como miembro De la iglesia De jesucristo De los santos De los últimos días Ha generado Que esta joven Emprendedora Nos referimos A Rosana Andrade Sagas Natural De llantaló En la provincia De Moyobamba Inicie Este reto De conducir La academia De idiomas Portugués Para la vida La verdad Al comienzo Ha sido un reto Porque la mayoría Da prioridad A otros idiomas Trabajamos mucho Porque somos un equipo Para implantar El portugués Que es un poco más cerca Un poco más accesible Para que se pueda llevar A la práctica Mucho como ha visto Muchos de los estudiantes Aspiran a viajar O sea No va a quedar Solo en conocimiento Sino que lo van a aplicar En sus deseos En sus sueños En sus metas Rosana Andrade Sueña en alto Y es hacer De esta academia La primera De nuestra región En ser Aplicadores Del CELPEBRAS Examen De suficiencia De lengua portuguesa Nosotros queremos Ser un aplicador De CELPEBRAS CELPEBRAS Es una certificación Internacional Ya Y nosotros Estamos aspirando En el Perú Solo existen En dos lugares Para aplicar Este examen Que es en Lima Y en la ciudad De Arequipa Entonces Nosotros deseamos Que la academia Portugués Para vida Pueda ser un aplicador Aquí en nuestra región Y pueda bendecir A muchos Muchos estudiantes En esta academia Se enseña La lengua portuguesa De manera práctica Y dinámica Usando programas Únicos Con el asesoramiento De profesionales Calificados Que conocen La realidad De la cultura Brasileña Y a que vivieron Allá Es por ello Que los jóvenes Y profesionales De Tarapoto Han decidido Estudiar Esta lengua Soy estudiante Y bueno No sé dos idiomas Inglés y alemán Y bueno No Siempre Mi motivación Es querer aprender Más otros Dos idiomas Porque Tengo una beca Estudiantil Internacional Y bueno Es un requisito Imprescindible Para estudiar Yo soy Administrador De empresas Y estudié Portugués Porque trabajé En una cervecera Cinco años Ahí aprendí De manera autodidacta Y me gustó Y ahora Hago negocios Yo soy Un empresario independiente Y tengo pensado Ir a hacer negocios En Brasil Y por eso Me interesa Perfeccionar el idioma Me metí en lo que es Estudiar el portugués Porque tengo La aspiración De revalidar En Brasil Y tener oportunidad De trabajar En otro país ¿A qué tal El idioma Que le parece El idioma El portugués Es un idioma Muy bonito Y siempre me ha gustado Aparte de Que da más oportunidades Académicas Es para ayudar A mi padre Que hace negocios Con otros países Como España Argentina Y como es Frontera Le saldría mucho mejor A aprender este idioma Me interesa El idioma portugués Porque soy estudiante De contabilidad Entonces quiero Mi meta Una de mis metas Es salir del extranjero Y trabajar en el extranjero Y qué más en Brasil ¿No? Donde hay muchas oportunidades De trabajo Mi carrera es cocina Soy cocinero profesional Y quiero estudiar O sea Estoy estudiando portugués Porque quiero darle Más expansión En mi carrera Conocer nuevas culturas Me gustaría mucho Viajar a Brasil Y conocer de su gastronomía Y su cultura Que es muy rica Actualmente Soy estudiante Doctorado Y bueno Nos piden dos idiomas En lo cual El portugués Es un gran idioma Por lo cual Estoy estudiando La academia La academia Tiene varios programas De estudio Para niños Jóvenes Y adultos Con horarios especiales Y costos Accesibles De los seis años Perdón Pueden venir Hasta Es ilimitado La edad ¿En cuanto a los costos? Háblanos un poco Sobre los costos Ya Mira Los costos Son accesibles Para todos Cobramos Cobramos lo que es La matrícula El tema De 50 soles Que todos Pueden cancelar Y la mensualidad Varía Si es programa Para niños Varía el precio Y el de adulto Ahorita por el momento Por promoción Por ejemplo Estamos cobrando Un precio accesible Para los adultos Ya que el costo El tiempo es corto Para ellos Son de tres meses Tres meses básico Tres meses intermedio Y tres meses avanzado Y para los niños Ya es un poco más de tiempo De acuerdo con la edad Nosotros Tenemos un precio ¿Los horarios hay Para escoger? Sí Los horarios son flexibles Tenemos en turno De la mañana De la tarde Y de la noche Si usted amigo Televidente Desea estudiar El portugués ¿Qué espera? Esta es tu gran oportunidad Les invitamos Para que puedan ser parte De este grupo selecto Nuestras clases Como han visto Son personalizadas No nos excedemos De 12 alumnos ¿Sí? Con el fin De que se pueda Obtener los resultados Esperados Por los alumnos Tanto por ellos Como por nosotros Como academia ¿No? Tenemos una fanpage De hecho Pueden buscarlo Como portugués Para vida O llamarnos Al número 926 173087 Y si desean Más información Aún Pueden visitarnos Aquí En la casa del maestro Estamos De 3 a 6 De la tarde De lunes a viernes En el primer piso Para brindarles Toda la información Que necesiten Chorando se fue Que un día Só me fez chorar Chorando se fue Que un día Só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de un amor Que un día No soy Vem cuidar Chorando estará Ao lembrar de un amor Que un día No soy Vem cuidar A reportación Vai estar Com él Aonde A reportación Vai estar Para siempre Aonde 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 Danza Sol E mar Guardarei No olhar O amor Faz perder Encontrar Lambando Estarei Ao lembrar Que esse amor Por un día Um instante Foi Promoviendo Desarrollo Foi uma apresentación Exclusiva De MIL Distribuidor Distribuidor Exclusivo De os produtos Live Casinelli Universal Aceite Sao Puratos E Aceite Ideal El tempo nos ha ganado Muchísimas gracias No hay tempo para más Así que Algunos temas Que tenemos Que abordar Y ahora Hacemos la próxima semana Que tengan Cada uno de ustedes Un feliz fin de semana Muy buenas noches Un feliz fin de semana Enfoques Periodismo de investigación Llegó a ustedes Gracias Al gentil auspicio Exclusivo De La Inmaculada De toda la vida Farmacia San José Con la calidad De siempre Bimersa Empresa San Martinense Símbolo De calidad Y garantía Con Selva Todo lo que necesitas Más cerca a ti MIL Distribuidora Distribuidor exclusivo De los productos Live Casinelli Universal Aceite Sao Puratos Y aceite Y aceite ideal MADEC Materiales Aditivos Y derivados Para la construcción Corporación Nigaza Librería Y cómputo Polos Polos Calidad Y distinción CPEBAN Estudia Y trabaja A la vez Dere Z Hacienda Sus� CPEBAN Y Y Armin coordination CPEBAN CPEBAN Dere